Denuncian malos tratos en la oficina del Mides de Artigas, situación que se viene reiterando en los últimos meses. Para mí muy importante para poder explicar un poquito lo que pasa, que hoy se dio particularmente conmigo en la mañana, cuando llego a las oficinas del Mides de Artigas, yo como muchos ciudadanos y creo que como mucha gente hoy en la República Oriental del Uruguay, beneficiario del plan de ayuda por el tema del COVID-19, que nos agarró a todos de sorpresa. Y obviamente que tenemos esta oficina encargada de hacer esa gestión y de atender al público en general cuando viene con un reclamo. Llegando la mañana, ahora hace instantes, llego a hablar con la muchacha y yo desde el principio accedí al plan, fui beneficiario y se hacía por el sistema de códigos. Creo que todos van a identificar eso, un código que llegaba al celular, pero solo que hay un margen muy grande de gente que no recibe el código. La explicación del Mides es que ellos derivan esa información a un centro tercerizado dentro de Antel, un call center, que queda encargado de hacer el envío de esos mensajes. Desde marzo, cuando se instaura esto, no recibo los mensajes. He mandado mails a la dirección del Mides en Montevideo, no he recibido respuesta. He venido a hablar en la oficina departamental de Artigas del Mides, no he recibido respuesta. Y hoy, por más una vez en la ciudad de Artigas, me topo con la situación que creo que va a ser común a muchos ciudadanos, que la atención deja mucho que desear. Por el hecho de que son, quiero decir que somos seres humanos, estamos todos afectados por esto del COVID-19 y problema tenemos todos. Solo que encontramos en una oficina donde cuando pedimos para hablar con el encargado, con la persona que tiene que dar la cara por solucionar un problema, no hay accesibilidad. Vamos a usar esa palabra que es tan famosa que todos usan, la accesibilidad. Y no existe. Simplemente un decorativo para una frase porque no la emplean. Encontramos burocracia, frenos y personas que te van a atender y lo único que te saben decir es que es la única información que te pueden brindar. Pedí para hablar con la directora del Mides, me dijeron que no, rotundamente que no, que la información que me tienen que brindar es esa y esa información es la que deriva de la dirección. A mí, a mí particularmente, me parece que tienen que humanizarse un poquito más para poder atender de mejor calidad a todos. Estamos todos en esto, estamos todos en una situación difícil y llegar a una oficina donde encontrás una frialdad o una apatía sobre esa gestión, a mí me parece de pésimo gusto. ¿Qué reclama usted? Puntualmente que a mí me parece la ineficiencia. Yo creo que en los centros tienen que haber personas capacitadas porque que tengas un estudio que te amerita por concurso estar ahí, dentro de la oficina tenés que humanizarte, tenés que tener el feeling y el trato para tratar con el ser humano. A mí me parece particularmente que falla. Tenemos que empezar a seleccionar mejor y poner gente capacitada para poder atender a la gente en lo que tiene que ver con el factor humano. Acá yo no discuto la funcionalidad de la oficina. Sí, el factor humano que falla brutalmente hoy, lamentablemente, en nuestro departamento de Artigas y que creo en todo el Uruguay.